... Arrancamos en este punto la entrevista del informativo que hoy convertimos en ventana sanitaria y lo hacemos para hablarles de una colaboración muy especial, la que está realizando el Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante con el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Veterinaria que por primera vez se está celebrando aquí en la capital alicantina, en el Hotel Melia. Para conocer más detalles sobre este interesante encuentro en torno a una de las disciplinas que más auge está teniendo en los últimos años, hoy hemos invitado al presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante, El Icobal, Gonzalo Moreno de El Val. Bienvenido y gracias por compartir estos minutos con Información Televisión. Hola, muchas gracias a vosotros. Gonzalo, en primer lugar, para situarnos, cuéntanos por qué este Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Veterinaria que está acogiendo Alicante es tan importante. Bueno, pues la medicina veterinaria moderna realmente es una medicina que está muy especializada, al igual que sucede con nuestra hermana, la medicina humana, y en el ámbito europeo y americano existen algunas especialidades que están reguladas, en las cuales para acabar siendo un superespecialista, digamos lo que nosotros llamamos diplomado, es necesario pues un proceso formativo parecido al que sufren los médicos con el MIR en humana. Y esta sociedad europea ha traído su Congreso aquí a Alicante y en estos días se están reuniendo aquí pues todos esos superespecialistas, esos diplomados europeos en oncología veterinaria, pero es que también han venido los americanos, es decir, que en estos días en Alicante tenemos a los máximos especialistas en oncología veterinaria del mundo, en nuestra ciudad. Y explícanos, ¿es el cáncer a las mascotas lo mismo que a las personas, Gonzalo? Pues sí, es muy parecido, al final ese avance de la medicina veterinaria ha traído de la mano algo positivo, que es el aumento de la longevidad de nuestros animales, y asociado a ello al final vemos que ahora mismo la mayor causa de mortalidad en animales es la misma que en las personas, y esto es el cáncer. El cáncer en animales es una enfermedad, bueno, pues que surge de manera espontánea en animales que a priori y hasta ese momento eran sanos, con un sistema inmune pues que no tenía ningún problema sano, son enfermedades con un desarrollo prolongado a lo largo de los meses, incluso años, y que incluso a veces digamos que tienen un origen genético que en muchos casos se ha visto que es para un mismo tipo de tumor el mismo en los perros, por ejemplo, que en las personas. Hay tumores que tienen el mismo tipo de mutación que desencadena la aparición de esos tumores, pero es que incluso los parecidos llegan hasta las dianas terapéuticas, que muchas veces son las mismas, e incluso los tratamientos y los protocolos completos de tratamientos en enfermedades como el linfoma, por ejemplo, son prácticamente idénticos, el tratamiento que se hace en perros y en humanos. Y ya podemos avanzar incluso un poco más si nos ponemos a estudiar las enfermedades oncológicas que tienen un origen ambiental, porque al final los perros viven con nosotros en nuestro mismo ambiente, comen y beben lo mismo, con lo cual es natural el pensar que se puedan ver afectados por algunos factores ambientales que pueden desarrollar cáncer. Y en esto está muy bien estudiado en algunos casos, como por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo, con compuestos químicos que se utilizaban en los jardines. Y es fácil pensar que el perro puede incluso muchas veces servir de fentinela, porque entra en contacto directo con el jardín de manera más directa y más rápida que nosotros. Es decir, puede incluso advertirnos de los peligros de algunas sustancias químicas previamente esa enfermedad en los animales a que suceda en los hombres. Porque estamos hablando, sobre todo Gonzalo, de perros, ¿no?, en cuanto a los animales de compañía que suelen padecer estos cánceres. Bueno, estamos hablando de todo tipo de animales, lo que pasa es que es cierto que en los perros esto está mucho más estudiado. Al final el avance de la biomedicina en los últimos siglos surge de una disciplina, que es la medicina comparativa, que supone pues el estudiar lo que nos pasa a nosotros, a las personas, con algún otro organismo modelo. Normalmente han sido modelos experimentales, animales de laboratorio, ¿no? Pero en este caso lo que nosotros hablamos en este ámbito, en la oncología comparativa moderna, que podemos dar, se está hablando en estos días en el Congreso, es una enfermedad natural, no inducida, que sucede en nuestros animales y cuyo estudio nos puede llevar a determinar algunas cuestiones que hay en común con la oncología humana y nos puede ayudar a solucionar algunos problemas que estamos encontrando en la oncología humana. A la vez que ganamos conocimiento en veterinaria y ganamos en tratamientos, en mejores pronósticos para nuestros animales, estamos ganando en esas mismas cuestiones muchas veces en humana. Y el problema... No, no, dime. Perdona, termina, termina, Gonzalo. No, el problema es que nosotros desde el Colegio de Veterinarios, en el año 2018 ya propusimos una iniciativa de oncología comparativa en nuestra provincia, pero hasta la fecha la verdad que no hemos conseguido mucho apoyo de las administraciones. Sí de alguna, pero no el suficiente. Y es curioso ver como en nuestro país, por ejemplo, hay líneas de investigación que comparan la composición del suelo, que es algo inerte del suelo, con la incidencia de tumores en humano, y no se entiende esta aproximación que es con seres vivos que sufren una enfermedad que es la misma que la nuestra. Gonzalo, cuéntanos entonces de qué manera colabora el Colegio de Veterinarios de Alicante con este congreso. Pues bueno, financiamos varias becas de investigación, precisamente en esta materia, en oncología, y sobre todo en oncología comparada, porque como digo, y yo creo que eso es algo que se tiene que entender sobre la veterinaria moderna. Habitualmente se entendía nuestro vínculo con la medicina humana solo con la zoonosis, las enfermedades animales que estos pueden transmitir a las personas, pero el vínculo va mucho más allá. El trabajo diario de un veterinario en su clínica puede producir un beneficio en la medicina humana, y esto es la oncología en este ámbito, la oncología comparada. Lo que buscamos es eso, becas de investigación que favorezcan el desarrollo de la oncología comparada y que busquen un beneficio, por supuesto, que para nuestros pacientes, los animales, pero que también pueda existir un beneficio con esos tratamientos para nuestros pacientes, finalmente, en las personas. Danos algún detalle más sobre estas becas, que parece muy interesante, la verdad. Bueno, pues, son unas becas que al final, como digo, lo que buscan es lanzar lo que es la oncología comparada, que es algo que nosotros ya propusimos en el año 2018, y es que es fácil avanzar. En este proyecto, por ejemplo, que nosotros proponíamos, había una primera etapa que no es tan complicado conseguir y que nosotros nos gustaría, desde luego, que se pudiera hacer, y lo que proponíamos al final era el poder hacer una base de datos donde los veterinarios, en este caso, en nuestra provincia, por supuesto, alicantinos, pudieran notificar las enfermedades oncológicas que estaban viendo en sus pacientes, en sus clínicas, y las pudiéramos estudiar geográficamente. Esos datos que se pudieran estudiar de manera comparativa con lo que sucedía en humana. Y ahí, a lo mejor, puedes encontrar algunos patrones, por ejemplo, en algún área a lo mejor hay un aumento de incidencia de algún tumor, tanto en perros como en personas, y son tumores que pudieran tener un origen ambiental. Y, a lo mejor, esto nos puede ayudar a esos estudios e incluso a prevenir enfermedad oncológica en personas. Y luego había una segunda parte, que digamos que ya tiene mayor complejidad, pero es hacer estudios clínicos comparados. Hay algún caso muy concreto, por ejemplo, el osteosarcoma, que es un tumor de huesos en niños. Es una enfermedad afortunadamente poco común, pero tiene un pronóstico bastante negativo. El problema es que es tan poco común que no es fácil encontrar suficientes casos como para hacer una investigación determinante. Curiosamente, se ha estudiado que en perros el osteosarcoma canino es muy, muy similar y es un buen modelo para estudiar lo que sucede en humanos y tiene alguna diferencia. Y una de ellas, y fundamental, es que es 25 veces más frecuente que en los niños. Con lo cual, es fácil encontrar, por ejemplo, muestras para estudiar este tumor y sus posibles tratamientos. De hecho, uno de los mayores avances que se ha dado en las últimas décadas en el estudio de este tumor ha sucedido en Estados Unidos y ha sido gracias al estudio de esta enfermedad en muestras de biopsia de perros. Que, como digo, son perros que están enfermos de esa enfermedad de manera natural y a los cuales no se les hace ningún daño. Simplemente se estudia esa biopsia y se obtienen esos datos que pueden ser de gran utilidad para medicina humana. Pues queda, como vemos, mucho camino que recorrer la oncología corporativa. Hasta aquí la entrevista de hoy. No tenemos tiempo para más. Gonzalo Moreno del Val, presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante. Gracias por acompañarnos esta noche y aclararnos, como siempre, tantas dudas en torno a nuestras mascotas. Y sobre todo, y especialmente, gracias por apostar tan fuerte por la investigación. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.